Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Por amor que brilla el sol Conseguirá el corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Por amor hay que salir Quizás sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta La lluvia trata los recuerdos Nos hacen nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Por amor hay que salir Quizás sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta Es por amor que brilla el sol Y dejar la puerta abierta Y dejar la puerta abierta Y dejar la puerta abierta dejando la puerta abierta Gracias por ver el arises Y dejar la puerta abierta Lupa